En este vídeo vamos a hablar de un componente esencial en el funcionamiento de los modelos de lenguaje como los de OpenAI, los embeddings. ¿Pero qué son y por qué son tan cruciales? Aunque este curso es para principiantes y estos son conceptos un poco más avanzados, nos viene bien comentarlos para tener una idea clara de todos los componentes que intervienen en nuestros flujos e interacciones con la inteligencia artificial. Con lo que si no entendéis todos estos conceptos de primeras, no frustréis porque es normal. Se están viendo todos estos conceptos para que tengáis una idea general de todos los conceptos que están presentes en la inteligencia artificial y si los oís pues que sepáis un poco a qué pertenecen o qué significan o qué función tienen dentro de la inteligencia artificial. Volviendo al tema de los embeddings, son representaciones matemáticas de palabras, frases o incluso documentos enteros. En esencia, transforman datos categóricos o textuales en un espacio numérico, lo que facilita el procesamiento por parte del modelo. Los embeddings son vitales para entender el contexto, la semántica y las relaciones entre palabras. Son la columna vertebral para tareas como clasificación de texto, análisis de sentimiento y generación de texto. OpenAI utiliza embeddings como parte de sus transformadores. Pueden ser de distintos tipos como wall2beg, globe o transformadores que generan embeddings contextualizados. Estas representaciones matriciales se usan en una variedad de aplicaciones desde motores de búsqueda hasta chatbots, pasando por análisis de texto y resúmenes automáticos. Entender los embeddings es fundamental para cualquier persona que quiera adentrarse en el campo de la inteligencia artificial y, especialmente, en la generación y comprensión del lenguaje natural. Y como en el siguiente vídeo veremos cómo hicimos con los tokens, algunos ejemplos para intentar explicar de forma más concreta este concepto. Ahora que ya sabemos qué son los embeddings y por qué son tan importantes, veamos algunos ejemplos prácticos que nos hagan ver más claros estos conceptos como hicimos anteriormente con los tokens. Imaginemos que tenemos las palabras rey, reina, hombre y mujer. En el espacio de embeddings de wall2beg, que es un tipo de embeddings que vamos a ver en siguientes secciones, la relación entre rey y hombre será similar a la relación entre reina y mujer. Matemáticamente, esto se expresa como rey menos hombre igual a reina menos mujer. En el caso de Groff, que es otro tipo de embeddings que también vamos a ver más adelante en la siguiente sección, que se entrena con estadísticas de coocurrencia, podríamos encontrar que las palabras café y té están cercanas en el espacio de embeddings porque suelen aparecer en contextos similares. Los modelos más avanzados, como los transformadores, generan embeddings contextuales. Por ejemplo, la palabra banco tendría diferentes embeddings si aparecen en una oración relacionada con una institución financiera en comparación con una oración sobre un parque. Es decir, sabe identificar el contexto por el resto de palabras o frases que nos identifica que estás hablando de un banco financiero, porque has ido a sacar dinero, y no, por ejemplo, si te refieres que te has sentado en un banco mientras que ves a tu hijo jugar en los columpios. Por poner un ejemplo. Como podéis ver, los embeddings nos permiten capturar la semántica y las relaciones entre palabras, lo cual es crucial para las tareas de procesamiento del lenguaje natural.